Yo me arrimé a la costa buscándome el abriguito Yo me arrimé a la costa buscándome el abriguito Sintí una voz que decía, y aquí estoy yo y el ladito Era un pobre jaivero pescando en el mes de febrero Y salió calando derecho pa'l otro lado Y se encontró otro jaivero que estaba medio y helado Era un pobre jaivero pescando en el mes de febrero Lo conchó a la costa donde estaba el abatimiento Entonces dice el jaivero, maldita sea tanto viento Era un pobre jaivero pescando en el mes de febrero De una lata a la otra De un pobre jaivero De una lata a la otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!